Ciudadano gobernador, muy buenos días señor presidente, gusto en saludarlo, buenos días a todos los presentes, a sus órdenes, señor. ¿Qué nos puede informar sobre estos hechos? Pues señor, únicamente reiterar y reafirmar lo que ha mencionado en este momento la secretaria Rosicela, en un informe muy completo de la investigación y la puesta en libertad de los migrantes, que es tal y como ha sido relatado. Algunas de las condiciones que se han visto en prensa es que si había o no algunos colombianos, lo que podríamos precisar es que tres de los venezolanos tienen doble nacionalidad, pero ellos mismos manifestaron en el trabajo de las fiscalías, que están trabajando ambas, la del Estado y la de la República, que no deseaban tener la asistencia consular por parte de Colombia, sino se apegaban a su nacionalidad venezolana, que era la de nacimiento. Y decirle que ahorita los migrantes están siendo atendidos de acuerdo a los procesos que se dan, tanto por el Instituto Nacional de Migración, las integrantes de núcleos familiares están siendo atendidos a través del sistema DIF y concluyéndose todavía en este momento algunas nuevas diligencias de interrogatorio a algunos de los migrantes en este momento pasajeros que fueron privados ilegalmente de su libertad. Y darle, como siempre, un agradecimiento de parte de todos los tamaulipecos por la atención pronta y el trabajo conjunto que se hace con esta entidad de las Fuerzas Federales, del Ejército, de la Marina Armada de México, de la Guardia Nacional, de la Policía Investigadora, de la Central Inteligencia, que nos ha permitido ir avanzando y ver este nuevo modus operandi de, lamentablemente, la delincuencia organizada está siendo, en este caso, la frontera de Tamaulipas, en el sentido de que debido a las nuevas modalidades de migración y que muchos de los migrantes ya llegan con un tránsito legal por nuestro país y con una cita previa en el CBP, pues ya no necesitan el apoyo que antes pagaban para tener una migración ilegal. Y, pues, han buscado nuevas modalidades y que se han manifestado en estos últimos días de los meses del año pasado y en principios de estos, en base a buscar los migrantes que se transportan con estas condiciones en los medios de transporte público y tener estos modalidades de extorsión. Muy bien, se habló de la posible participación, presunta participación de policías en este caso, que estaban involucrados policías. Eso se comentó aquí ayer, que medios de información de Tamaulipas estaban dando esa noticia. ¿Qué nos puede decir, doctor? Señor presidente, con mucho gusto, pues en su momento nos ofende en el sentido del trabajo y se quiere desprestigiar las circunstancias de este trabajo, de estas instituciones que en esta transformación se están volcando al servicio de la seguridad de nuestra población, que en ninguna de las circunstancias de este proceso de investigación y de la seguimiento del caso, que como habíamos dicho había videos a través de las cámaras de C5 y el seguimiento específico de este momento, hay una posibilidad de presencia de esta circunstancia que se plantea y que son suposiciones de un medio, que también nos daría a pensar que podemos suponer algo de ese mismo medio, pero no nos basamos en suposiciones, sino en una investigación sólida y científica. Y la prueba de lo que se ha venido trabajando en Tamaulipas con el descenso de los índices delincuenciales en eventos de esta naturaleza que se han presentado en la frontera y el trabajo conjunto nuevamente del gobierno federal con el gobierno estatal ha brindado buenos resultados. Sí, hay en todo esto, independientemente de que se trata de asuntos humanitarios muy delicados, graves, porque está de por medio la vida de seres humanos, no deja de haber politiquería en la actitud de nuestros adversarios, tanto a nivel nacional como en algunos estados. también, además de esta falsedad de que participaron policías, lo cual, como usted dice, y tiene toda la razón, es ofensivo porque hay muy buenos servidores públicos, policías, y hay que reconocer la labor de los buenos servidores públicos que arriesgan su vida para proteger la vida de los demás. Entonces, es muy irresponsable calumniarlos. Pero además de eso, también se manejó de que si enviábamos elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa, de las Fuerzas Armadas, era por la situación de ingobernabilidad de Tamaulipas, también eso es rotundamente falso. Yo quiero dejar constancia y lo puedo probar, de que en Tamaulipas se ha logrado disminuir considerablemente la incidencia delictiva y muy notoriamente a partir de que está usted en el gobierno. Lo podemos probar, a lo mejor ahora que terminemos de platicar, ponemos las gráficas del comportamiento de delitos en Tamaulipas. Si caemos en estos detalles es porque hace falta, frente a las campañas de desprestigio, frente a la mentira, a los ataques, a las calumnias. Entonces, lo mejor ayer lo comentaba, es informar, 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 no ocultar nada y basarnos en el dicho popular de que el que nada debe, nada teme y que no tenemos nada de qué avergonzarnos y transparentar todo. Y estamos muy orgullosos con el trabajo, doctor Américo, que está usted llevando a cabo. Antes de que informara Rosa Isela, hablaba de que lleva el 96 por ciento de asistencia. No envía usted a su secretario de gobierno, no envía usted a su secretario de seguridad pública, a las reuniones diarias del Gabinete de Seguridad, sino asiste usted de manera personal. Es un ejemplo y ojalá esto siga sucediendo, que todos los gobernadores, gobernadoras sigan asistiendo a encabezar las mesas de paz, como se está haciendo en Tamaulipas. Eso es básicamente, gobernador. No sé si quiere agregar algo. No, pues reiterar que gracias a la presencia que ya desde el día de ayer llegaron de las fuerzas federales, del ejército y de guardias especiales, están teniendo los procesos de investigación para atender puntualmente esta nueva modalidad de extorsión a los migrantes que ya se ha visto su modo de operación y que son procesos dinámicos que se dan en la frontera, que hay que estar atentos en su momento cuando es posible prevenirlos y si no acotarlos y sancionarlos cuando se da el caso. Y que agradecemos mucho también este reforzamiento, esta presencia de seguridad, puesto que da todo tipo de acciones preventivas y desuasivas y como siempre se incrementa la seguridad en Tamaulipas para el franco desarrollo que gracias al apoyo que hemos recibido de su gobierno estamos teniendo en nuestra entidad. Muchas gracias, muchas gracias, gobernador, doctor, américo, muchas gracias.